Hola y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Clubes del Mundo. Hoy vamos a viajar a Teherán, la capital de Irán, para presentaros uno de los equipos más importantes de aquel país, el Steklal Football Club. El Steklal disputa sus partidos como local en el Estadio Azadi, el más grande del país. Desde 2016 tiene una capacidad para algo más de 78.000 espectadores, aunque de 1973 a 2003 el estadio tuvo una capacidad para algo más de 100.000 personas. Fue construido para hospedar los Juegos Asiáticos de 1974. El estadio anteriormente fue llamado Estadio Ariyamer, en honor al antiguo Shah de Irán, pero después de la Revolución Iraní se cambió por el de Azadi, que significa libertad. En este estadio es donde se juegan la mayoría de los partidos oficiales de la selección de fútbol de Irán y los partidos importantes de la Copa del Golfo Pérsico o Liga Premier de Irán. El estadio es compartido por los dos clubes más populares del país, que son el Steklal y el Persepolis Football Club. El Steklal ha pasado la mayor parte de su historia en el nivel más alto en el fútbol iraní. Es uno de los más populares del fútbol de clubes de Irán. Después del Persepolis Football Club, el Steklal es el segundo equipo más apoyado de Irán. El Steklal es uno de los clubes más exitosos de la Liga de Campeones de Asia, con dos títulos y dos subcampeonatos. Repito, el club fue fundado en septiembre de 1945 en Teherán, por tres oficiales militares de la Armada de Irán. Crearon un club deportivo en Teherán, siendo uno de los equipos más antiguos de Irán. Dado que los fundadores del club en su mayoría estaban interesados en el ciclismo, el nombre original del club en sus inicios fue Dokarq G. Sabarán, que en persa significa la bicicleta. En 1949, el club cambió oficialmente su nombre por el de Taj. El club se convirtió en el equipo más amado de Irán después de algunos años. En sus primeras dos décadas, el Steklal logró ganar varias ligas regionales de Irán y también la Copa Azti de la capital, Teherán. Su primer éxito internacional fue la conquista del Campeonato Asiático de Clubes de 1970. Siete clubes de siete países compitieron en el torneo. El torneo se celebró en Teherán. Los clubes se dividieron en dos grupos y los ganadores y subcampeones del grupo avanzaron a semifinales. Finalmente, el Taj derrotó por 2-1 al Japoel Tel Aviv de Israel en la final para ganar su primer Campeonato Asiático de Clubes. En 1971, el club gana el primer Campeonato de Liga, conjunta de todo Irán. Bajo la dirección del legendario Raj Kof, el Taj derrotó en la final al Paz por 2-1. En 1974, ganaría su segunda liga. Hasta la fecha de hoy, el Steklal ha ganado un total de ocho ligas iraníes, la última de ellas en 2003. Eso hace que sea el segundo club en Irán con más ligas. Después de la Revolución Islámica de 1979 en Irán, el club fue tomado por el gobierno islámico recién establecido y puesto bajo el control de la Organización de Educación Física de la República Islámica de Irán. Cambió su nombre a Steklal, que en persa significa independencia, aboliendo su anterior nombre de Taj. Después de la Revolución, no se toleró ningún signo del régimen monárquico anterior. La temporada de 1990-91 resultó ser uno de los años más memorables del Steklal, ya que ganó el Campeonato Asiático de Clubes por segunda vez en su historia, derrotando en la final al club chino del Liaoning por 2-1. Se convierte en bicampeón de Asia. Solo una temporada después, el Steklal llegó de nuevo a su tercera final del Campeonato Asiático de Clubes, pero en esta ocasión pierde el título en los penaltis ante el Al-Hilal de Arabia Saudí. Steklal alcanzó una vez más la final del Campeonato Asiático de Clubes en 1999, pero, por desgracia, pierde la final ante el club japonés, jubiló Iwata por 1-2 en Teherán. En el año 2001 se crea la recién fundada Irán Pro League, lo que le daría al fútbol iraní un nivel más de profesionalización. En 2003 fue uno de los peores años en la historia del club, ya que terminaron como novenos. En 2006 ganan su primera Irán Pro League y su sexta liga en toda la historia. Seguirían dos títulos más en 2009 y 2013. Por otro lado, el Steklal es el club que más Copas Haddi de Irán ha ganado, con un total de siete títulos. Su última Copa data del año 2018, cuando derrotaron por 1-0 al Kone Bikone en la final. El Steklal es un asiduo a jugar regularmente en competiciones continentales de la Federación Asiática de Fútbol. El principal rival del club y su oponente en el derbi de Eteirán es el Persepolis Fútbol Club. El primer partido entre los clubes tuvo lugar en abril de 1968. El estadio Asadi, en el que ambos disputan sus partidos como locales, sirve como escenario para el histórico derbi. Desde 1995, la Federación Irání de Fútbol ha invitado a árbitros extranjeros para dirigir estos enfrentamientos y acabar así con las sospechas de parcialidad entre los clubes y el árbitro. Esto ocurrió después de los sucesos del derbi disputado el 11 de enero de 1995, en el que el Persepolis llegó a los diez últimos minutos del partido con un marcador favorable de 2-0, pero el Steklal anotó dos goles en rápida sucesión y entre ellos uno de penal. Esto enfureció a los aficionados y jugadores del Persepolis, que consideraban que el árbitro favoreció al Steklal. Después de este encuentro, se decidió que los árbitros iraníes ya no serían utilizados para el Clásico. Pero tras 13 años de árbitros extranjeros, en la segunda etapa de la 2008-2009, se trajo de vuelta una vez más a un árbitro iraní al partido. Y qué maravilla poder hablaros de clubes de países no tan conocidos por la mayoría de seguidores del fútbol. Es una de las tareas que más satisfacción nos produce. El fútbol es universal y no debe tener fronteras. Así lo sentimos y así os lo manifestamos. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Chao amigos y amigas. Abrazo universal.